El presidente está llegando Al conocer la decisión del gobierno de Uruguay He abandonado esta mañana la sede de su embajada Declaro que solicité el asilo Previsto en la constitución Ante la inminencia de una orden de detención Pero cumplido ese paso Estaré en mi domicilio A disposición de todas las investigaciones Y convocatorias que se me hagan Así como he concurrido ya A 49 citaciones fiscales, judiciales y del Congreso Declaro que no existe ninguna delación Prueba o depósito Que me vincule a ningún hecho delictivo Y mucho menos con la empresa Odebrecht O la realización de algunas de sus obras Lo propalado en estos días Solo consiste en rumores y especulaciones Que jamás tendrán comprobación por ser totalmente falsas Cuando se me convoque Asistiré con puntualidad Como lo he venido haciendo Y esperando que sean ajenas a la verdad Las versiones sobre una detención arbitraria Ayer salió una denuncia respecto a que posiblemente estaría... Está bien que Uruguay ha denegado el asilo Y esa denegación del asilo demuestran claramente Que el señor Alan García es un prófugo O sea, un prófugo frustrado De la justicia peruana Y que ha querido escaparse nuevamente del Perú Para eludir responsabilidades y con lograr impunidad El gobierno uruguayo con la soberanía que tiene Le ha dicho a Alan García que él no es un perseguido político ¡Gracias! 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 ¡Gracias!